Entonces, señor presidente, estamos absolutamente alineados con la construcción de la paz. Este es un servicio al país de la mayor importancia y cada universidad que está aquí presente lo hace desde las raíces de su identidad misional. Una de las cosas más bellas y más ricas del país es encontrar universidades públicas y privadas con unas raíces diferentes, ideológicas, políticas, religiosas. Esa diversidad es la diversidad que necesita el país para construir tolerancia democrática. Cuente con nosotros como sembradores de la paz. Muchísimas gracias, señor presidente.